Dicen que la española cuando besa, es que besa de verdad. ¡A beber que hay cerveza fresca! ¡España! Peter Kinspec de Gaudí, José Víctor, la voz romántica de Miami. En España, bendita piedra, donde puso su flor o el amor. Solo en ella, el beso encierra, alegría, sentido y amor. Y la española cuando besa, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa, besar con fe y voy a dar. El beso, el beso, el beso en España, lo lleva la hembra muy dentro del alma. La puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano. Así, la besará cuando quiera, pero un beso de amor, no se lo dará cualquiera. ¡Eso! ¡Que vive España! ¡Eso es nombre! Yo le aseguro, ya de causar la mayor emoción. Este beso, sincero y puro, que me encuentro en una emoción. Y la española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar con tu igualdad. El beso, el beso, el beso es varia, lo lleva la hembra, muy dentro de la loma, la puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, así, la besará cuando quiera. Pero un beso de amor, no se lo dan a cualquiera.